1, 2 Llevo la amargura en el bolsillo perro, hierro destino duro, fierro El viento es sereno, pero bueno, el suelo es cuesta arriba Alguna de estas puertas será la salida, cruzo el umbral Alguna parte tendrá que llevar, mi quietud es un huracán a punto de estallar Mas vas conmigo de la mano, soy un enano a la altura de la circunstancia Carrancia, la sociedad en decadencia es la herencia de la explotación y el flagelo Así desaprueba de eno, que no suelto peso, eso la vida se desarrolla, no se enrolla Aunque mañana iré a llenar la olla, aunque huyan, el estado busca culpables Si siempre es el pobre, los ricos saben esconderse, no hay que verse la suerte entre gitanos Ellos crean las leyes, bueyes, tiramos sus carretas, eres presa de su empresa, sorpresa La cabeza lleva más que gorro, si soy un porro con un lápiz violento En ese intento, voy por supuesto, con creatividad libertaria, sin tierra, sin reforma agraria Explicaciones varias, reducción salaria, el país crece pero nunca para los parios El instinto de amenaza se manifiesta, esta vez la puerta se mantiene abierta, ven, ven y pásase Se manifiesta, esta vez la renta no se paga, entra Matizando colores, tonos, dolores pongo sobre la mesa, incoloros modos de romper la brecha entre enfermedad y cura Pura manifestación de la definición entre opuestos que completan las dudas Mudo como la opinión pública, cómplice de su propia condena Silenciosas huellas en los pies que quemándome la carne Me producen reacciones sintomáticas que con rabia alimentan el brain No ve que la realidad en la sociedad y sus tóxicas maneras Escuela, instituciones de la ceguera colectiva, exceso de amargura En una noche sin luna, donde camino sin compañía alguna Habituales en lugares de encuentros y desencuentros Somos como palabras sueltas donde aún un texto no se dio mal Nunca esperaste encontrarte conmigo, somos dos, somos tres, somos cuatro Sumo y sigo caminando, sigo cayendo, fumando y escribiendo relatos en el espacio Y vuelo, despego del suelo, divago por un universo de posibilidades inversas en versos de fuego Rueda y rueda el engranaje, soy un observador que viaja al límite del otro traje Camino en mi mochila, espeso el equipaje, más cargas amargas, duras que mandan trabas Una posibilidad, dos polos que hacen esta realidad y van luchando pero no ganan todos Todos quieren ser parte del progreso y eso que no todos saben perfectamente lo que es eso Vagando y preguntándome cada partícula, tratando de cambiar el fondo de esta pintura cínica Al tic tac de cada mañana, despierto y vierto mucho tiempo en hacerlas más livianas Y por el parque respiro, la preocupación del pueblo hundido Respiro la evitación del mismo a estar tranquilo Un típico tipo se me acercó y lo que dijo es que falta un doctor que jure el mal de todo el piso Política asfixiante como Santiago, un pago miserable Escuche lo que hable señor alcalde, mi labis tiene ímpetu de estar bien Por eso suelta tinta pa' que redacte el arte contestatario Ideas rotas, mi mente explota Por el cansancio del espacio rancio y que está presente y no se nota Y siempre vuelve a merodear Buscando estar en tu lugar Buscando ser parte de tu actitud normal El distinto amenaza se manifiesta Esta vez la puerta se mantiene abierta Ven, ven y pásase Se manifiesta Esta vez la renta no se paga Entra Ven, ven y pásase Se manifiesta Esta vez la puerta se mantiene abierta Ven, ven y pásase Se manifiesta Esta vez la renta no se paga Entra Sean claros, sean claros, sean claros, sean todos bien, 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 bienvenidos Consumo el humo, la idea en vida, en mi barrio en sí, break y grafitis, te empuña el puño Se enterra el chusco en la tierra, dale que Consumo el humo, la idea en vida, en mi barrio en sí, break y grafitis, te empuña el puño Se enterra el chusco en la tierra, dale que El agua me baña, mi alma te extraña, pero falla, que lo malo se vaya, que no cruce la raya, que no sucie mi paya, que no me lleve pa' allá, que no vaya al desdén Tampoco quiero un edén, pero bien, desde el inicio tengo una idea en la cien, llévala a ver la plantita crecer, cuando grande va a ser Un árbol lleno de fruto, un mutuo amor perpetuo, te quiero, te respeto, círculo completo, te amo, me amas, en cada una de tus cuatro ramas Me pillas de mi mamá, soñándote en la cama, llenándome de escamas, para nadar en tu mar Sacándome las palabras cuando no quiero hablar, sobre un beat quiero sonar, cuando vaya al calfú, que maravilloso azul, el de tus ojos café Amo lo que no se ve, yo amo el hip hop, una y otra vez Consumo el humo, la idea en vida, en mi barrio en si, break y graffiti, se empuña el puño Se entierra el chuzo en la tierra, dale que Consumo el humo, la idea en vida, en mi barrio en si, break y graffiti, se empuña el puño Se entierra el chuzo en la tierra, dale que Floración de los pétalos de mil, ramas más altas, inspiradas por un beat Revolución como sacarte de mi, si eres aquel resinoso fruto de mi ser Como ve, aquel reflejo dentro de mi piel, es saber que nada se, sencillamente Como cuando se me viene a la mente, el torrente que oxigena la neurona correspondiente Para poner enfrente de mi, creciendo, cada pétalo de tu tallo que va subiendo Y respirar tu aire subliminal, y volar, y volar, y volar Para llegar más lejos, por los reflejos más complejos de la calle y sus quejas Soy un equeje de este boqueca y bajo, vivo gracias a los frutos de cosecha, deños escasos B-Boys desde hace años, vivos en el rap, imaginando que volamos en el aire, vándalos en el lugar Junto a estos tres, ocupando esta zona, ponemos el play y el breakbeat, explota, explota, pon atención Son escritos con tinta, dando vueltas en distintas circunstancias, hacemos la finta Los mitos, repito, el capitalismo que ves cuando nos ves, que te convencieron con su estupidez Ven, ven, pasa que esta fiesta comenzó, cuando las brasas calentaron la casa Y todo empezó despacio, los pasos fueron mostrando caminos Hay tantas posibilidades como en Santiago, el olvido Consumo el humo, la idea, el beat, en mi barrio MC Break y graffiti, se empuña el puño Se enterra el chuzo en la tierra, dale ve Consumo el humo, la idea, el beat, en mi barrio MC Break y graffiti, se empuña el puño Se enterra el chuzo en la tierra, dale ve Fluye la vida, fluye la música Allá en la calle, el arte se improvisa Sigue la nota, el tono, el color Ritmo y poesía, bombeando el corazón Fluye la vida, fluye la música Allá en la calle, el arte se improvisa Sigue la nota, el tono, el color Ritmo y poesía, bombeando el corazón Música Música Gracias por ver el video. 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 Desciende la noche hasta mis pies erguidos, vino el silencio luego del ruido. Es tan corto el amor y tan largo el olvido, un corazón que se desangra en un nuevo latido. Como construir en las nubes castillos es el brillo de tu luna en mi noche, claridad de noche, cielo sombrío. Haciarme del hastío, si tío, el invierno es frío. El suave aroma de tu cuello como un poema. La brisa de tu labio refrescó mi condena, probé dulces, colores, olores, amores. También probé el amargo líquido de la soledad. Lo pones complicado cuando me pides que no. Tome una dosis, pruebe de este maldito licor embriagado entre tu sabana. Me dejé llevar por esa exótica manera de andar. Un simple gesto y mi mundo es tuyo. Aunque sea solo por un rato, solamente tú y yo esa forma de bailar. A ratos es mi remedio, a ratos es mi locura y a ratos es mi enfermedad. Como sentir un beat, vivir para partir como idea inicial. Dejarse encantar por lo que no es especial en la ciudad tapada. De tanto maquillaje que la hace mantenerse al margen de lo esencial. El palpitar al ritmo del cantar. Caminar para hablar con el mar. Disfrutar de cada fase lunar. Dejarse enamorar por lo simple de respirar. Para mirarte y hacer una sinfonía. Que vos querías soleados llenos de poesía. Porque tú eres más de lo que yo creía. Que tu cariño te merece la más bella melodía. Déjame posarme en tu ventana para decirte que. No hay nada más bello que tocarte para sentir tu piel. Que son tus ojos los que me permiten de velar. Lo sencillo de este mundo que tanto ha de entregar. Cargo solo lo necesario. Mi cuaderno lleno de textos y cuentos cotidianos. Es algo natural como sudar y sanar al compás. De un baile sobre esta música de DJ Bass. Son itinerarios de mis días. Hojas en blanco se van tiñendo con la medicina. Libertad. Amor mío te veo, te deseo. Cada tarde y cada noche te planeo. Déjame posarme en tu ventana para decirte que. No hay nada más bello que tocarte para sentir tu piel. Que son tus ojos los que me permiten de velar. Lo sencillo de este mundo que tanto ha de entregar. La música como acto de libertad. Sobre esta pista de DJ Bass. El marrón la tenía y el habitual. Se desentiende la fluidez de la corriente. De los planes ascendentes de los días presentes. Cada gota suma y sigue en masa. Una griega aquella densidad que describe otro mundo. De posibilidades nuevas. Cerca que en la tierra o lejos en las estrellas. Mientras se increpan piedras trabas. Mientras acaba las ganas de ir a volar. Más, todo se diluye entre emociones, decisiones, reacciones del yo y sus proyecciones. Esos separan o dejan pasar. Todo el agua que da vida, toda forma que en ella flota. No hay densidad que te detenga. Arrastra piedra siempre. Solo lleno de la ropa para volver a comenzar. No hay densidad que te detenga. Arrastra piedra siempre. Solo lleno de la ropa para volver a comenzar. Me quema la carretera bajo mis pies. Una vez más en la espera quemándome los pensamientos. El viento denso. Mi cabeza entre mis manos. Vago por días inciertos. Conciertos de ritmos y dudas tocan en mí. Grano, mire. Mis dedos atados y vi algo como la noche. Como un pasado perdido. Como unos pasos cansados. Como un amor dormido. Cadena que amarran el curso. Circunstancias. Pasajeros en viajes eternos. Sin sosiego ni nada que los haga parar. De pensar más allá. Y va la vida como el río va. Y como fluye la corriente. La creación dejó llevar. Mis ideas, mi mente y mi espíritu se van. Como los días nublados en pleno verano. De carnaval la sangre quemando las venas. Es un día normal. Dentro del capital un mar de letras y ruidos. Que interrumpen el curso de su economía. Respiro brisa. Quizás sea un día de aquellos en donde la poesía. Se conecta con el fuego de tus ojos. De mis manos que sudan rabia. La vía que inspira, conspira y no se calla. De tus ojos, de mis manos que sudan rabia. La vía que inspira, conspira y no se calla. No hay densidad que te detenga. Arrastra, piedra, sienta. Solo llevo un lado para volver a comenzar. No hay densidad que te detenga. Arrastra, piedra, sienta. Solo llevo un lado para volver a comenzar. Espando mis sentidos hasta oír mi propio latido. Bajo el río sin ruido de un aullido. Suelto algo que no es mío. Entre mis manos se va diluido. El oleaje navegando, ondulando y girando. Unido a la corriente, nada es para siempre. Todo realce y se siente. Ha venido el agua desde la vertiente. Llevarse el tiempo. Hacer el intento de despojarme de todo. Hasta de lo que quiero. Bueno, como es afuera, es adentro. Como es arriba, es abajo. El río va a cerrar abajo. Esta luna llena, trajo el atajo del brillo en la superficie. El río, yo elige dónde vas. Dije, imaginé a algunos hombres siendo rizoma. Rompando en la cima. Qué frágil es la vida. Qué pequeño soy. Poco sé, pero lo que sé es que voy. Hoy río porque el río se ha interminado y fluido. Río, bombea, erosión, el latido. Río, dejar irlo aprendido. Río, porque solo sé que río. No hay densidad que te detenga. Arrastra, piedra, sienta. Solo el miedo en la ropa, volveré a comenzar. No hay densidad que te detenga. Arrastra, piedra, sienta. Solo el miedo en la ropa, volveré a comenzar. Esta corriente no cuenta cosas. Fluye la vida como el río. Flotamos y otras veces nos vamos al fondo. Y otras veces nos vamos al fondo. Esta corriente no cuenta cosas. Fluye la vida como el río. Flotamos y otras veces nos vamos al fondo. Y otras veces nos vamos al fondo. Flotamos y otras veces nos vamos al fondo. Flotamos y otras veces nos vamos al fondo. Suelto peso Suelto peso Suelto peso Y hacer hablar a las palabras que describan como hay otro ciclo que termina Llega el tiempo en donde las cosas se revientan, se desvelan misterios, en serio no creas que esto es algo particular de este momento Pero no sé qué pasó, que todo está tan cambiado, pregunta al caballero extranjero Se entierra donde el destierro y la identidad es más pasajero, pero esta historia no ha acabado aunque sigue acabando su fosa Hay cosas que terminan y cosas que siguen girando sin pausa Rosas, claveles y todo tipo de pieles, paz y bienes en vaipenes, tiempos y movimientos en hilos que no mantienen las sienes El suco se detiene y la ruta cortada, finalizada la tarde, una cerveza bien fría, el calor se va Aquí en las calles las cosas están calientes, la gente camina como si nada, pero se siente Son cosas que a lo lejos se vuelen Pasan, llego todo a sufrir, para yo ser más, todo lo que pasa Pasan, llego todo a sufrir, para yo ser más, todo lo que pasa Si, 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 el doctor 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 El doctor